Una mujer con megáfono en mano y un hombre, una persona de sexo masculino a su costado venían de todas maneras, continuaban vociferando insultos contra los medios de comunicación incluso también hubo algunas agresiones físicas en contra de algunos compañeros camarógrafos de otros canales Información en vivo desde exteriores de la Fiscalía Anticorrupción y es que ya hace unos 10 minutos se ha retirado la primera dama Lilia Paredes después de estar pues brindando sus declaraciones en el marco de la investigación que se le sigue a su hermana Jennifer Paredes sin embargo a su salida la primera dama no brindó ninguna declaración y en sí brindó algunos detalles pues abogado Bendy Espinosa, lo que ha sucedido Karina es que cuando el abogado ha estado brindando declaraciones y lógicamente todos los periodistas nos hemos apostado para poder tomar sus declaraciones lo que estaba diciendo es que de pronto llegó una portátil, un grupo de personas quienes con megáfono en mano se pusieron exactamente detrás de nosotros pues de alguna manera insultándonos, diciendo improperios contra nuestro trabajo y lamentablemente esto evitó de que se pudiera escuchar con claridad lo que venía declarando el abogado Bendy Espinosa luego de ello el abogado se retira y es que este grupo de personas en realidad eran dos quienes la encabezaban una mujer con megáfono en mano y un hombre, una persona de sexo masculino a su costado venían de todas maneras, continuaban vociferando insultos contra los medios de comunicación incluso también hubo algunas agresiones físicas en contra de algunos compañeros camarógrafos de otros canales esto ha sucedido mientras el abogado se retiraba, incluso todavía como podemos escuchar en el ambiental continúa acá, ellos están en estos momentos, acá todavía continúan apostados los interiores de la Fiscalía Anticorrupción algo que ha tomado por sorpresa lógicamente a todos ya que venían realizando nuestro trabajo con total normalidad entonces nos hemos visto de alguna manera interrumpidos por estas personas quienes se pusieron en medio de las declaraciones del abogado Bendy cuando venía detallando lo que había sucedido en los interiores de la Fiscalía cuando la primera llama brindó sus declaraciones esta es la información que está sucediendo en estos momentos incluso hay en estos momentos compañeros, colegas que están haciendo su reporte periodístico al igual que nosotros y lo que están haciendo estas personas es interrumpir su trabajo están con los megáfonos y están pues insultándolos están de alguna manera diciéndolos lo que siempre nos dicen que es Prensa Mermelera, también han estado pidiendo que cierren el Congreso y todo esto interrumpiendo el trabajo y la labor que venimos realizando con total normalidad y sin poder afectar a nadie Karina, contigo Evelyn, ¿qué conclusiones sacas de acuerdo a lo que ellos están diciendo? son de la resistencia, es una portátil del gobierno atacaron al abogado Bendy Espinosa ¿qué conclusiones puedes sacar allí en la calle tú que te estás enfrentando a esta gente que está sin mascarilla, que está gritando, que grita a los periodistas sin el debido distanciamiento social como nos has narrado? Sí Karina, ellos en esta oportunidad no pertenecen al grupo La Resistencia ellos por el contrario son un grupo a favor del gobierno ellos han llegado exactamente cuando la primera dama se retiraba lo que ellos están vociferando es Prensa Mermelera que informemos de alguna manera correcta y también piden el cierre del Congreso incluso Karina no solamente son personas adultas las que están acá sino también hay ancianos quienes están tomando digamos de alguna manera la posta han agarrado el megáfono y son ellos en estos momentos dos ancianos los que se encuentran insultando a los colegas que están haciendo sus transmisiones en vivo de otros canales ellos continúan pues lamentablemente interrumpiendo la labor que nosotros cumplimos tan solo de informar más no de brindar alguna opinión lo único que estamos haciendo es informar lo que ha sucedido acá con la primera dama y la situación que ella ha tenido en la Fiscalía Anticorrupción sin embargo lamentablemente estas personas este grupo de personas todavía continúa acá incluso ancianos que también pues se están exponiendo algún contagio ya que incluso ellos también están sin mascarilla si no muestran ningún respeto hacia nosotros